Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Bienvenidos a mi mundo, a mis cosas, a mi esencia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están mi gente linda? Yo llegando de la calle que fui a conseguir unas cosas para mi pequeño. Por supuesto, siempre sin suerte porque no hay nada. Quería hacer un like con ustedes, pero imposible por el tema de la electricidad. Miren qué oscuridad. Aquí tengo la cámara, así, como que esta visión nocturna que pone. Pero hay una clase de oscuridad que no se ve nada. Y nada, recogiendo lo que compré en la tienda. Un desastre. Este paquetico de fideos todos desbaratados. Miren para esto. Casi 3 dólares. Que cuando tú empiezas a sumar eso en dinero cubano, es un montón de dinero. Pero no hay más nada. Es el único fideo que hay. Hubo que comprarlo. Unos yogures que conseguí a través de una página. Porque en la tienda no hay nada. Un vasito así que en la tienda te costaba 30 y pico de centavos. Que era poco dinero. Ahora cuesta 130 pesos. En fin. Que Cuba es el país que se rompen todos los planes. Vas por una cosa y sales con otra. Estoy haciendo un flan de calabaza. Que les voy a mostrar por aquí cómo quedó. Y un pollito. Ahí con una salsita media rara. Inventada. Y ya mi gente. Ustedes saben. Aquí en Cuba todo es cambios de planes. A última hora. Íbamos a hacer una cosa y sale otra. Mi peinado está todo desbaratado. Miren para qué. Bueno, mis corazones. Aquí lluvioso. Miren cómo está esa calle. Y ya. Les voy mostrando lo que voy haciendo. Oli, ¿qué tú quieres? A mí no. ¿A ti no? A ti sí. Voy a cogerlo. ¡No! Para el flan de calabaza empleé 500 gramos de calabaza. Yo no le retiré la corteza. Solamente cuando se ablanda le saco con una cuchara la masa de esta calabaza. Y la coloco en la licuadora con leche, una taza de leche en polvo, una cucharada de vainilla, azúcar blanca, media taza de azúcar blanca y tres huevos. Vamos a mezclar y lo colocamos todo en un recipiente que ya está previamente caramelizado. Colocamos toda la mezcla y la ponemos a baño maría por una hora exactamente. A la hora retiramos este flan que ya está bien elaborado y dejamos enfriar en la nevera durante un par de horas. Y este es el resultado final. Quedó un flan delicioso. Este sabor es genial, espectacular. Así que si no lo han hecho les invito a que lo hagan. Es muy cremosito. Gracias por llegar hasta acá. Muchas bendiciones mis amigos y lindo día.